En 3, 2, 1 Nos van a dar una breve introducción, pueden leerlo si desean Se están presentando, nos van a decir que tenemos que hacer más o menos y todo eso Pero bueno, yo iré hablando a mi ritmo Y mi estrategia, ¿qué va a hacer primero? Voy a poner dos fuentes Claro, como no he puesto el tutorial aquí, posiblemente no se entienda mucho Pero es como los RTC, necesitamos minerales o materiales para poder crear cosas Y también tener soldados Y eso es lo más básico que se puede tener O quizás por eso perdí, ¿no? Porque me falta lo más complicado Pero bueno, mi estrategia va a ser Pamear lo más rápido, el farmeo de minerales Y luego poner varios Varias barracas para sacar los soldados Creo que ya va a empezar Ya tengo que concentrarme Empezamos con 3, pero no se confíen Al menos, no sé si tuve malas A lo mejor tuve mala suerte Pero empezamos aquí, por ejemplo Vamos a poner Si te das cuenta, va construyéndose No me deja poner otro Está en cooldown Y el dinero acá se va bajando Recién se va a ir bajando Cuando tú ya lo estés poniendo Lo estás poniendo, ¿no? Y se va a acabar cuando termine esto Lo que vamos a hacer No necesito explorar Porque ya sé dónde están Aquí, aquí, aquí y aquí Entonces lo único que voy a hacer es prepararme Por si ellos van a atacar Porque cuando yo ataque aquí Y intenté atacar acá Ellos me ganaron en esto Porque había perdido soldados aquí Entonces ellos empezaron a atacarme Con una muchedumbre enorme por esta dirección Entonces lo que voy a hacer es eso Voy a estar poniendo aquí también Y creo que esto agarra lo más cercano Esto ya está trabajando O se lo está llevando hacia arriba Porque a lo mejor tengo que... Voy a poner 3 Y algo interesante es que los barracones aquí Si los pones juntos O al menos yo los puse juntos Salen simultáneamente como 3 al mismo tiempo Cuando los pones, creo No he estado muy atento a eso Porque quería espamearlo lo más rápido posible, ¿no? Con 3 yo creo que está bien Para farmear También podemos bajar un poco más Aunque no sé cómo llegar hasta ahí en realidad No, desconozco Capaz los carros automáticamente vayan Los transportes Pero bueno Ya que ya estamos consumiendo esto Vamos a empezar con los barracones No sé si sea buena idea Ir empezando a... ¿Cómo se dice? ¿Qué es esto de aquí, por cierto? Cuche blindado Creo que esto no ataca Esto es más... Como es rápido Sirve para explorar Por lo que lo puedo ir mandando A que vaya explorando, ¿no? Ah, lo que falta aquí es la energía También requerimos energía Son como las... ¿Cómo se dice? Las casitas que construías en StarCraft Para poder tener más ciudadanos Es que no sé cómo explicarlo Porque ya me olvidé las palabras Yo estoy vinculando todo Xbox Vampires, StarCraft y Warcraft Que son los tres que más he jugado en su momento Ah, mira, se pueden poner juntos Va, voy poniendo los asientos Ya tenemos uno de estos Creo que puedo ir sacando estos de acá Aunque creo que es muy importante también sacar esto Porque... Eh... Pues van a... Nos va a ayudar a explotar A hacer más daño a los carros Ya que definitivamente Tienen bastantes De hecho, algo curioso aquí Que no sé si tienen a otros No lo he llegado a observar Pero aquí los carros te pueden atropellar literalmente Así que hay que tener cuidado Ya tenemos tres de estos Lo malo es que no hay mucho... Se puede acabar rápido Y no sé cómo aprovechar eso Supongo que automáticamente Porque hay un límite de lo que tú puedes Dónde puedes poner refinerías Así que lo que voy a hacer es... Nada, voy a ver que termine Y a ver si van a explorar los más cercanos, ¿no? Ya tenemos esto Voy a poner esto de aquí Me dieron un logro Completa el desafío de producción de estructuras Nivel 1, dice Uy, salen muy rápido Con razón el enemigo también tenía No me voy a centrar en carros, creo Porque no atacan No hacen daño Ni nada de eso, creo O sí Este sí Escuché disparos Mira, ahí sale por dos Es cuando creo yo que salen al mismo tiempo Por eso voy a poner uno más Y averiguar si hay por tres Luego voy a poner esto de acá Y creo que sí atacan Yo pensé que no Así que vamos a poner Este no combate, por ejemplo Este de aquí Recoge recursos Y los transporta a la refinería Para procesarlos Puedes aplastar infantería Ah, puedo usar esto para atropellar Bien, yo voy a sacar un montón Porque, por ejemplo Para obtener la estrella de plata Pide 30 unidades Lo puedes ver arriba a la izquierda Entonces vamos a ver que Vamos a conseguir eso Es cierto que ya pasó seis minutos Y no caminan tan rápido Que digamos como para Que puedan ganar Lo que yo voy a hacer es Esto ya me parecen bastantes Voy a mandarlos por aquí De hecho voy a seleccionar O espero que salgan todos Mientras voy construyendo más cosas Por ejemplo voy a construir Otra refinería Que vaya saliendo Claro, lo malo es que van saliendo Uno por uno No puedes poner varios Al mismo tiempo También puedes vender de una Y recuperar Supongo No sé si todo el dinero ¿Ya salieron? Tomo dos tercios De los enemigos que necesitamos Para entrenar Dice Solo unos cuantos más Creo Esto ya voy a mandarlo Voy a crear un squad con esto Listo Y los voy a mandar aquí Algo que no me gusta Es que por ejemplo En los otros juegos Tú presionabas la A Y hacía como un ataque automático Cuando se encontraba Con el enemigo ¿No? Ah Y si lo que hago Es romper el puente No, no creo que sea bueno Es que el puente También se puede romper Y tiene cooldown Para que vuelva a autorrepararse O algo así Pero es de 10 minutos O algo por el estilo Entonces mientras acá Van sacando más soldados Vamos a ver Si podemos reventar Esto rápido Y luego tendría que retroceder Porque seguramente Me van a atacar Aunque me da miedo Lo rápido que Les hacen daño Hay que romper El puesto de avanzada Luego supongo Que podría seguir Atacando a la derecha Pero me gustaría Sacar más Y más soldados El dinero Acá todavía queda A la mitad Así que podemos aprovechar Ya que estamos ganando Una buena cantidad A ver Sería bueno sacar esto Por si acaso Vamos aquí Y ya tenemos dominio Así que nos vamos Y a ver que resulta Regresamos Por si acaso Tenemos muchos Demasiados Más que antes Es que antes había Hecho un barracón Saqué los soldados Y los mandé En un grupito Ahorita estoy expandiando Todo lo que pueda Por si acaso Voy a poner más De estos Por si falta Claro Me gustaría sacar Empezar a sacar Estos acá Más todavía Pero Ah mira No es necesario Seleccionar la construcción Puedo poner así Nomás Y ya No sé si los puedo reparar O sea curarlos Mejor dicho Creo que puedo reparar Pero creo que no puedo Curarlos a ellos Puedo reparar estructuras Solamente Entonces Una ventaja Que se puede tener aquí Es que no tienes que ir A las estructuras en sí Para tenerlas Así que voy poniendo Esto Esto lo voy a quitar Creo O si Puedo ir poniendo Son bastante rápidos ¿No? Vamos a mandar esto De acá Aquí De una vez Ataquemos de frente Lo voy a poner por acá Aunque Creo que acá También había enemigos Acá Acá me atacaron No sé Será De revisar Solamente Todavía no sale ¿No? Mira esto ya terminó Ya Ya hice la misión De los 45 Recordemos que también Estamos en principiante Entonces No Mira ya llegaron Ya No creo que sea tan Eh Uy Pero tengo cañones Si no me equivoco Si los dejo en ese lugar Están atacando ¿No? Están recibiendo daño No Están atacando Pero es que Les bajan muy rápido De hecho ¿Qué son las esas? Tienen para curar Creo Creo que mi error Fue ese Acá tenían un montón De soldados ¿No? Entonces El problema Fue que Mira acá hay una caja Las cajas Tengo que mandar a uno No sé si era Uno de estos Pero me dan más cosas Esta vez Ya pude pasar Vamos a presionar Todavía un poquito más Aunque siga Habiendo enemigos Lo mejor sería Vamos a ponerlos A todos En el mismo Son ingenieros Yo no tengo ingenieros Creo ¿Verdad? Tengo que seguir Spameando por si acaso Oye Al final voy a terminar Ganando Pero claro Aún tengo todavía El problema De no haber ganado ¿Cómo que queda Un minuto nomás? No Para obtener El de oro ¿No? Alguien me está atacando Es que Es que no tengo La forma de hacer Que ataquen automáticamente O sí A ver Voy a ver las teclas Ordenar De parar Proteger Patrullar Mantener posición Atacar Este debe ser A ver Con control Dijeron ¿No? Ah Es otra tecla Sí Ahora atacan Cuando Está bien Prefiero esto Muchas veces Mil veces más Sí está bien Con control O cualquier cosa Si quieres algún atajo Rápido Pues lo miras ahí Y no En controles Creo que sería buena idea Seguir atacando La verdad Pero lo voy a mandar así Por si se encuentra Con un enemigo Acá tengo suficiente Tripulación Lo voy a mandar así también Podría sacar más de estos Por si acaso Esto también Lo voy a mandar aquí ¿Dónde está? Ya lo perdí Ya Ya están peleando Es que son muy demasiado Este va a caer Los coches blindados Van a caer Recién están llegando Los soldados Me queda 20 segundos No creo que lo logren En 20 segundos Pero bueno Hemos hecho Lo hemos intentado Al menos De todas formas 95 Mira el 95% Esto podía llegar a cero Y se cae el puente No quisiera averiguarlo La verdad Porque no No lo voy a lograr Pero Ya vi que es posible Ya Claro El único problema Es que tendrías que ir Muy rápido Incluso en normal Creo que podría ganar En normal Pero tendría que ir Así de rápido Para spamear Y seguir sacando Porque si me olvido Ya valía Ellos siguen avanzando ¿Con qué están peleando Por aquí? Mira Están atacando por detrás Habrá alguna construcción Por ahí Aquí están Están atacando Ah Está atropellando No puede ser ¿Qué tal le están yendo acá? Acá creo que va bien Por si acaso Voy mandando más enemigos Más aliados De que completo La misión La completo Porque creo que ellos No tienen tampoco Como para estar spameando ¿No? Así que voy Por cierto ¿Qué pasó con el dinero? Ah mira Se acabó Así van a explorar Entonces Automáticamente O solo irán A los lugares Que yo ya exploré No lo he conseguido Todavía Esto no ataca Al parecer Y acá también Voy a ir mandándolos Por acá Acá ya lo tenemos Solo faltaría uno más Oye La verdad Tuve miedo De poder perder Otra vez Y incluso en fácil Pero un poquito De práctica Ya podemos dominar Así que ese va a ser Mi tutorial Hacia ti Si eres nuevo Si eres experto También Porque bueno Es lo que tenía que hacer Para grabar ¡Uy mira! Se fusionó! Salió el super radiador Ya sabemos que Basta con cuatro Cuatro es bastante suficiente Como para Ah podemos poner esto de acá Y se pone en modo cinemático Ya están yendo a mi tripulación Uy si tarda demasiado ¿No? ¿Qué podía hacer para Poder poner así Ahí están yendo Mira como están yendo Como si fueran Hubieran varias cámaras Vamos a ver Que como es Cuando atacan Cuando están peleando Enfocarán a eso Oye Tenemos carros Estacionados ahí También hay que estar Atento al mapa Porque vieron que Habían cajas En esas cajas Suelen soltar No Pero ya me están Acopeando Mis Mis soldados Ya Pobrecitos Mira como caen Pero ya llegaron Los bazookas Lo malo es que No se ve todo Uy no Tienen un montón Creo que Puede ser bastante complicado Pasar acá A lo mejor Tengo que sacar Un montón Voy a sacar De estos también El dinero Ya se me acumuló Ya llegué a un punto En donde se me acumula El dinero Pero ya está yendo El segundo squad Podría ser bueno En ese momento Es que siguen llegando De acá están llegando Debe haber una estructura Aquí De ellos Es que también Seguiren A lo mejor Reto proceden Para ponerse en zona alta Y tener la ventaja Ya que El mapa Todo no lo puedes ver Entonces Ellos sí tienen Más visión Pero nosotros No lo tendremos Hasta haber subido ¿No? Pero bien Hemos destruido Todos los puestos Avanzados Del cuartel general Bien A veces me olvido Pero tengo que hacer Contro el clic derecho Parece que te perdiste Unas cuantas ratas Escapando Mientras estás ocupado Estos terroristas Obviamente tienen Una base Ah ¿Qué pasa Si los hubiera derroto Entonces Porque A esto Se habrá referido ¿No? Los transportes marítimos Pero bueno Gané No fue tan mal Como pensé Que Lo logramos Ese es mi secreto Entonces Eso es lo que yo hacía De hecho Cuando era hacer No Protos Ponía varios Bastante Lo más rápido posible Aunque de minerales Ahí sí no tenemos Tanta suerte Pero claro Tenemos como 5 O algo así Ya desbloqueamos esto Entonces es ganable Me gustaría Volver a intentarlo El normal ¿Lo hacemos? ¿O no? Porque claro Acá vamos a empezar Es que si me ganan Lo podemos intentar Porque algo que noté La diferencia Al anterior No sé si fue porque Terminamos nosotros En la ofensiva Pero es que el enemigo Cuando yo fui a atacar Y perdí en la ofensiva Ellos me atacaron a mí Al menos en esta dificultad Vamos a ver Qué tal nos va En una pequeña revancha Al menos Espero poder Oye Pero ¿Por qué sale? Esto y supuestamente Ya lo tenemos desbloqueado ¿No? Ah Pero a lo mejor A ver Déjame revisar A lo mejor Lo tenemos desbloqueado Aquí lo tenemos Sí Entonces Uno no se combina Con el otro Tenemos que desbloquearlo Aquí mismo Para tener Pero que comience Entonces Va a ser el mismo mapa Pero obviamente Voy a intentar hacerlo En menos de 10 minutos Para recobrar El honor Y si pierdo Pues lo recortaré Y nunca habrá pasado nada Verdad Al no conseguir el oro He perdido esta estructura O sea Sí o sí Sería buena idea Hacerlo ¿No? Pero claro Al tener tres dificultades Y cada una Con sus distintas recompensas Tengo que rejugarlo Varias veces Entonces No es tan mala idea Por si acaso Como que te da Mucha rejugabilidad Tampoco sé Qué tanto van a meter De hecho No sé Qué tantos niveles Hay en esta campaña Porque más adelante Van a sacar otra campaña Pero bueno Queda esperar Ya sabemos Cómo hacerlo Lo intentaré hacer Más bonito Más organizado También tendré que estar Atento al dinero Porque hay un punto En donde Tengo demasiado Y se me acumula Y como Igual tampoco Tengo muchas estructuras Que poner Algo que me pasaba Creo con los RTS Es que me mareaba Porque habían tantas estructuras Que yo me perdía Literalmente Pero Sí Seguramente han visto Los videos De los profesionales Cómo van cambiando Las teclas Cada rato Sin perderse Pero bueno Vamos a ver Qué tal nos va Y espero que les esté Gustando el juego Perdón que sea El mismo mapa Que la primera Pero digamos Que la anterior Fue un calentamiento Para la dificultad Con la que yo Sí quiero hacerla Si la consigo en oro Ya significaría Que un principiante También podría Lo he subestimado Sí Por ejemplo La primera vez Que jugué Tampoco sabía Dónde estaban Exactamente los lugares No me había dado cuenta De las estrellas Que habían en el mapa Ahora sí Al menos que sea Una cosa Exclusivamente Del principiante También hay que estar Atento de las cajas Aunque siento Que no voy a poder Estar tan atento Como me gustaría Pero tendré que automatizar Todo Para ya dejar El resto Y obtener No sé Pues beneficios Muchas gracias Coronel Hardgrove Nos Vamos a ver Qué tal nos va Empezamos con las construcciones Lo pondré lo más cerca posible De aquí Porque igual Porque igual Me gustaría Tener en ambos Extremos Esto ya lo podemos poner ¿Qué pasó? ¿Por qué no me deja? Ah ¿Por qué no me deja mover? ¿Qué pasó? Qué raro Empezamos un poco extraños Voy a poner dos Ah ¿Eh? No sé qué pasó ¿Se habrá buggeado? No sé Si se ha buggeado Ahí está Ya lo puedo mover Entonces lo muevo No sé si he perdido Un poco de tiempo Yo diría que no Porque los minerales Aún se están creando Y Como veamos Acá vamos a espadear Un montón de soldados Vamos a poner Por si acaso Dos de estos Aunque creo que ya Debería estar respameando Pues no sé Si me van a atacar La verdad Lo desconozco Así que voy a ir De chill Creo Voy a ir poniendo Solamente uno por uno La energía Es cierto Que debería sentirme Más en la refinería Pero bueno ¿Cuánto tarda en conseguir? ¿20 segundos es lo que tarda? ¿O qué es eso? 8 minutos Supongo que en el 6 Ya debería tener Un buen escuadrón ¿No? Entonces voy a ir a Voy cambiando esto Veamos Vamos a ir poniendo De una vez Lo que no me gusta Lo que no me gusta Es que claro Solo pones una estructura Por vez Por turno Así que no sé Si sea Eje pierdo Tengo el dinero Pero no puedo ponerlo Todavía Porque estoy Ahí pues Esperando que termine Una construcción Pero bueno Acá ya lo podemos obtener Tenemos que sacar Estos también Son muy importantes Ya sabemos también Cómo atacar Mientras van avanzando Porque no sabía Cómo hacerlo Con control y clic derecho Así que ahí Podemos limpiar oleadas Sin darnos Sin estar tan atentos ¿No? Solamente con tener confianza También podría poner esto Pues sí Posiblemente ¿Por qué no? Serían los primeros Que atacaran Que atacaran Porque son más rápidos La energía No sé si haría falta Posiblemente Pero seguiré poniendo Más de estos Quiero Incluso quiero Quisiera en esta ocasión Que llegue por 4 El dinero ya se nos está Acumulando muchísimo Ya Así que sí Creo que En este juego A diferencia de otros Como que farmeas Mucho más Más rápido Y spamea Muchos más soldados En En un tiempo récord Creo que el máximo Al parecer es por 3 Al menos que Bueno Todavía no termina De construir ¿No? Yo ya estoy Anticipando ya Sí Creo que necesito Consumir más de esto Porque Me voy a quedar Sin Sin estructuras O sea No voy a Para spamear ¿No? Para sacar más soldados Creo que con esto Ya es suficiente Para atacar Incluso ataqué con menos La primera vez Vamos a estar Ya casi termina Podría poner uno más De estos por acá Y creo que después Ya me centro en la Con esto ya creo que está bien Vamos a atacar de una vez Ojalá nos vaya bien Estamos atacando En el minuto 6 Que justo Por si acaso Vamos a mandar Un grupito más Mientras seguimos Spameando Un montón de soldados Tenemos para sacar Más energía Estos ya los voy a dejar Como para que vayan Atacando a la derecha Más adelante Ah, es cierto Acá tengo que sacar Carros No necesito explorar Nada realmente Así que Esto tarda demasiado No hay un lugar Donde pueda ver Cuánta energía voy Y cuánta energía Me falta Como para sobrepasarlo Con esas estructuras ¿Ya lo capturamos? No, todavía Pero ya hicimos La misión de plata ¿Qué más puedo consumir aquí? Obviamente esto No sé si funciona igual Yo creo que incluso Ni siquiera necesita Estar tan junto La verdad Ya están Los podemos dejar Por acá Vamos a atacar Esto creo que No sé si son Será suficiente Eso que empezamos Un poco mal Al inicio Pero yo quiero Que vayan atacando Ya en la otra dirección ¿Qué más puedo poner? Puedo construir más todavía ¿No? Sí Lo bueno es que esto sale Relativamente rápido 15 segundos El mínimo es 15 segundos De estructura Pero ya que Mira Con 13 Siento que he puesto Muchos más ¿No? Que en el fácil Pero los he puesto bien Creo que no Hay que tener cuidado Con eso Me papeé No, me papearon Con control Ahí está Vamos a avanzarlos Hasta aquí Hay helicópteros Ah, pero esos no son míos A ver, acá también Vamos a seguir Mandando acá Porque parece Que va a estar complicado Sí, tienen demasiados Soldados ahí Por suerte Tengo un por 4 Pero aún así No sé si sería Todo lo mejor Seguiré poniendo más Veamos si podemos Seguir spameando Ya se me está acabando El dinero aquí Pero tenemos 1600 ¿Cuánto cuesta? Ah, sí que cuesta Pero no tanto, ¿no? Bien Supongo que nos cobran Mientras van Sí, van Ok ¿Por qué se encerraron? Es que están Han caído Creo que tenemos Un nuevo escuadrón Así que vamos a ver Mira, ya se me están Acabando acá Los soldados Sí, tengo que mandar Muchísimos más ahí ¿Puedo mandar así? ¿Pero de dónde sacan tanto? Es que creo que me están atacando No, la verdad No sé de dónde salen tantos También voy mandando Por acá Es que sí se necesita mucho O sea, la medalla de plata Se consigue Ya logramos entregar Entonces significa Que podemos seguir avanzando Y la cámara creo que Se mueve un poco lento A lo mejor lo configuro Para cuando presione WSD Queda un poco más rápido Vamos a ver Si mientras atacan Creo que se pone en pausa Eh... Supongo que cuando juegas Multijugador Eso no pasa, ¿no? General Retraso de ventana De información Velocidad de desplazamiento De cámara Lo puedo aumentar El doble A ver No, creo que demasiado rápido A lo mejor 1.5 Va a estar bien Sí, ahí está mejor Creo Quedan 3 minutos Creo que no lo voy a lograr No está tan fácil Como pensé Al menos que ya Vaya atacando Ya ¿Qué tal están aquí? Sobreviviendo Creo que ¿No lo hemos roto todavía? ¿Dónde es la planta? Está atacando de arriba Ahí está Ya lo rompieron Ya Bien ¿Qué tal están yendo acá? Pero ¿por qué no atacaron? Ah, me habría confundido Seguro Que han recibido Buen daño No Los está copiando Pero De un momento a otro Dejó de hacerlo ¿No? Ah, mira Logró Logró infiltrarse ¿Cómo se infiltraron esos? Nos quedan Dos minutos todavía Oye No estaba tan difícil Como pensé Es que la primera Me agarraron frío Entonces Debo decir Esto ya lo puedo ir Mandando aquí Esto también siento Que ya puedo ir Desgastándolos ¿No? Creo que ya no llega Ya Entonces ya los voy Mandando De hecho Voy sacando más de esto Ya no hace falta tanto Creo en realidad Esto también Lo voy a poner ahí Que ya vayan a atacar Por si acaso Dejaré una tripulación Un grupo de soldados Por acá Porque Cuando yo paso Pasamos la anterior Ahí están Sí, se puede destruir ¿Verdad? Y acá no hay nada Lo voy a mandar así Ya están peleando ¿No? Nos queda un minuto Creo que sí se puede lograr Oye, sí se podía lograr Yo sufriendo Yo diciendo Que está complicado Pero bueno Aún la tensión quedó Y eso que realmente No atacan Se están defendiendo Literal Tengo que sacar más ¿No? No parece Es que queda un minuto Lo peor es que Estamos muy lejos Para poder llegar Verdad Algo tengo curiosidad Por esto de acá Pero ya están llegando En ambos lados Así que Creo que lo podemos lograr Y ya están Ya lo están rompiendo ¿Dónde está su? Ah, que está Esto es lo que tenemos que atacar Antes de que se escape No Bueno, no importa Se escaparon tres Es que solo uno Claro Pero No sé qué tan relevante Sea esto Para más adelante ¿Qué hubiera pasado Si los hubiéramos llevado? Quizás Lo intenten el difícil La próxima vez Pero bueno Ya lo pasamos Lo logré Conseguimos todos Los objetivos Y tenemos la recompensa Desbloqueada La próxima vez Lo voy a intentar En difícil Pero me voy a sentar En destruirlo Aunque acá me quedé A un minuto nomás Pero bueno Eso sería todo Ya no quiero continuar más Porque Puede ser peligroso Aunque si alguien Quiere verme En el siguiente nivel Alguna dificultad Que tú digas Yo lo voy a intentar Y nada Muchas gracias Por acompañarme Muchas gracias Por ver No olviden Que el juego Está con descuento 10% de descuento En Steam Cuídense Hasta la próxima Adiós No olviden No olviden